Nuestro compañero Pablo Gerardo Matamoros López está siendo sepultado en este momento. Vamos con ustedes, don Deni. Gracias, Gustavo Ramos, compañeros oyentes y televidentes, a esta mañana ubicados aquí en Jardines de Amor Eterno, donde ya estamos ubicados, donde serán enterrados los restos mortales de don Pablo Gerardo Matamoros López, juntamente con mi compañero Alex Cáceres, el equipo de Hable Como Habla también en esta transmisión. Estamos acompañando en este momento también difícil a la familia de nuestro coordinador de prensa, Pablo Gerardo Matamoros, que ya se encuentran aquí, toda la familia. Se ha realizado la misa de cuerpo presente en la iglesia, en la ermita, en la suyapa, eso de las 9 de la mañana, como estaba programado, son exactamente las 10 de la mañana con 46 minutos. Ya se encuentran todos los familiares, los amigos cercanos de don Pablo Gerardo Matamoros López, a la espera también de la llegada del pastor Roberto Ventura, también que oficiará una reunión acá para despedir a don Pablo Gerardo Matamoros López. Nosotros estamos llevándoles este momento que vive la familia de nuestro coordinador de prensa, Pablo Matamoros, y así mismo todo el equipo humano de Hable Como Habla, se encuentra aquí en su mayoría. También nuestro director general acompañando, por supuesto, a Pablo Gerardo Matamoros. Una enorme cantidad de personas se han aproximado para despedir a don Pablo Gerardo Matamoros López. Por supuesto, los amigos, familiares, se han hecho presentes para honrar en sus últimos momentos a don Pablo Gerardo Matamoros López. Vamos a escuchar a Pablo Matamoros en este momento. Mi padre era una persona bastante alegre. Siempre me dijo que su funeral quería que fuera alegre. Yo a todas las personas les digo que la personalidad de mi padre era diferente a la mía. Él siempre contaba chistes. Es muy alegre. Continuando con lo que quería finalizar a mi papá, le doy gracias a todas las personas que están aquí. La amistad de él, las personas de mi tía, mi tío, mis tías. Todos los que se nos acercaron al velatorio, muy agradecidos con ustedes. A las personas que conocieron a don Pablo Matamoros López. Yo sé que cada uno va a hallar su propio recuerdo de él. Así como le diría a sus hijos, en este caso a mi papá, mi tío, mi tía, mi otra tía, que lo que nos vamos a hallar de él nada más va a ser recuerdos. No podemos quedarnos con eso por dentro de culpabilidad. Creo que fue un buen padre para ustedes. Y si no fuera así, no hubieran sido el profesional que es cada uno de ustedes. Y creo que él se siente, o se sentía honrado de saber y ver crecer a sus hijos, de ver que crearon una familia, conocer sus nietos. El primer nieto que tuvo, mi hermano, y jamás pensé que iba a estar en esta situación. Pero sabía que por ley de la vida tenía que estar acá. Y a mi abuela, su esposa, como le decía el 31, que la pasamos platicando, y yo le decía cómo estaba su enamorado, su primer amor, que cuenta, me lo saluda cuando me lleva de la casa. Usted pasó más de cinco décadas con él, compartiéndolo, viviendo, buenas, lindas, hermosas, tristes, pero todas buenas experiencias. Y es lo que no vamos a llevar de este gran ser humano. Y en mi caso, me voy a llevar todos los consejos que me dio. Así como le decía mi hermano, creo que a todos los nietos me decía eso. Cuando estábamos en la escuela, en el colegio, y lo llamaba para felicitarlo, o él me llamaba a mí para felicitarme. Siempre me decía, como iba en las clases, no dejes de estudiar, que en esta vida solo tienes que hacer tres cosas. Estudiar, estudiar y estudiar. Y últimamente, él me ha visto crecer, me vio crecer, y voy creciendo como profesional en el área de producción audiovisual. Y cuando vio que, con el equipo que amo, fuimos campeones, me felicitó. Y cuando me lo encontré en persona, que fue en el cumpleaños de mi tío, el Saúl, me dijo, mándame todas esas fotos que compartís, que yo quiero enseñárselas a mis amistades, y decirle con orgullo, él es mi nieto, que comparte con los jugadores de la Olimpia, el entrenador de la Olimpia. Y creo que también leí esa satisfacción de ver, no solamente yo, todos mis primos, mi hermano, vamos creciendo profesionalmente. Y eso es lo que él se lleva de satisfacción. Tomó una decisión personal, no la correcta, pero no hay nadie aquí parado para juzgarlo. Solamente él sabe por qué lo hizo. No hay que buscar el motivo. Lo hecho, ya está. Y quiero que despidamos a mi abuelo como la persona que es, y con un fuerte aplauso para él, hasta el cielo. No están siendo las palabras de uno de los hijos, de los nietos de Pablo Matamoros, hijo de Pablo, nuestro compañero, pero quisiéramos averiguar si hay alguna otra persona que quiera darle gracias. Bueno, con gusto, caballero. Buenos días a todos. Es triste ver cómo podemos reunirnos todos en una emoción, en este momento de tristeza, lo cual me parece un poco irónico, porque lo único que demostraba mi abuelo cuando lo veíamos ser alegría. Una persona carismática, conocedora, en la cual se podía llevar horas y horas hablando de todo tema. Él conocía de todo tema. Tuvimos la oportunidad como familia de compartir tantas experiencias, tantas anécdotas, y en cada una de ellas él estaba presente. Da mucha tristeza y mucha nostalgia, porque él era un elemento en la familia bastante, bastante importante. De hecho, lo hablábamos ayer y hacíamos una analogía con la vecindad del Chavo del Ocho, que cada quien tenía su personaje, pero que cuando faltaba uno, se podría notar su presencia. Como dijo mi primo, en estos momentos, él era una persona que hasta en sus últimos días no paraba de reír, no paraba de hacer sus chistes, que yo estoy seguro que cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo se dieron cuenta de la cantidad de chistes, de anécdotas, de historias que él tenía por contar. Él decía que se parecía a muchos actores de cine, su conocimiento era grato, profesor para muchos, no solamente en un aula, sino también en la vida. Como dijo mi primo anteriormente, él tiene a cuatro hijos que los crió de una manera espectacular junto a mi abuela aquí presente, en el cual estoy seguro, estoy claro que él está muy orgulloso de cada uno de ustedes, de todo el camino que han hecho, de todo lo que han formado, porque estoy seguro que ni él se imaginaba todo lo que ustedes iban a llegar a obtener gracias a Dios. Estoy seguro de que él estaba orgulloso tanto de la familia que ha formado como de las amistades. Esta fue una decisión, sí, pero estoy seguro que en ningún momento él por esa cabeza pensó que no tenía una familia y que no había hecho bien. Lastimosamente nuestro país pasa por una oleada de momentos y circunstancias que hacen que muchas cosas se vean a veces grises. Pero no estamos aquí para juzgar su acción, como él dijo en su momento, estamos aquí para celebrar la vida que él tuvo con alegría. Muchas gracias a todos los que pudieron venir, muchas gracias a todos los que no están aquí pero estuvieron en el velatorio. Yo sé que hay muchas personas también que no pueden estar aquí por diferentes motivos, pero estoy seguro que su presencia es más que grata y bienvenida. nada más me queda decirle personalmente a mi abuelo que lo vamos a extrañar mucho pero que estoy seguro que lo que él nos enseñó no simplemente va a durar 74 años, 75, 76, va a durar una eternidad en nuestros corazones. y a mi abuelita decirle que no está sola, tiene una gran gran familia entera con usted y no la vamos a dejar sola en ningún momento. Muchas gracias a todos, feliz día. Continuamos con esta transmisión si hay alguien bueno, Lirio quiere cantar una canción como despedida el papá de Pablo Gerardo Matamoros, vamos a escucharlo. Bueno, sí, queremos interpretar un lindo canto que es pescador de hombres en honor a don Pablo que descanse eternamente en paz, entre todos. Tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga señor señor me has mirado a los ojos sonriendo ha dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto junto a ti junto a ti buscaré otro mar tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas tan solo redes y mi trabajo señor me has mirado a los ojos sonriendo ha dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti junto a ti buscaré otro mar tú necesitas mi cansancio que a otro descanse amor que quiera seguir seguir amando señor me has mirado a los ojos sonriendo ha dicho mi nombre amor en la arena he dejado mi barca junto a ti junto a ti buscaré otro mar tú pescador de otros lagos ansia ansia eterna de almas que esperan amigo bueno que así me llamas señor me has mirado a los ojos sonriendo ha dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti junto a ti buscaré otro mar gracias muchas gracias lirio voy a tratar de decir unas palabras mi papá creyó mucho en dios hace 20 años ni un solo domingo dejó de asistir a la virgencita suiapa de la casa se iba corriendo bueno continuamos con esta transmisión en vivo desde el cementerio de la era lo que Pablo quería contarles es que su papá todos los domingos salía de su colonia trotando para ir a recibir la misa y regresaba trotando de nuevo a su casa él tenía esa habilidad en el deporte del atletismo ahí nos hicimos más amigos con él y era un señor que le gustaba correr le gustaba el atletismo junto con su nuera Carolina de Matamoros lo acompañaba siempre a correr en todos los maratones participó en más de 50 maratones a nivel nacional en todo el territorio hondureño compartimos algunos con él y esto es lo bonito que hay y él dice que lo hacía porque yo quiero ser feliz cuando yo me muera quiero estar seguro estar en el cielo esas eran las palabras que él una vez me lo dijo a mí porque nos encontramos vamos a continuar con la transmisión que nuestro compañero Alex Cácerz quiere decir algunas palabras también y lo hemos escuchado bueno buenos días a todos en nombre de HCH de su gerencia don Eduardo Maldonado de su esposa Melisa Martínez de Maldonado de sus hijos todos los que colaboramos en HCH pues somos una familia y quizás compartimos más tiempo de lo que pasan en sus hogares Pablo pues es de los soldados que está tempranito a las 5 de la mañana todos los días y son las 9 y todavía creo que lo espera Carolina en su casa queremos decirle Pablo y ratificarle nuestro cariño nuestro amor no por ser un jefe sino por ser ese líder que comanda nuestra familia sabemos que en su casa y el ejemplo de ello son las palabras de Omar es un líder en su casa también en nuestra familia de HCH y decirle a toda la familia a su madre en esta despedida del cuerpo de su padre que sabemos que estará en los recuerdos de cada uno de sus hijos de sus nietos de su esposa y que el ser vivo siempre estará en sus hogares en esas celebraciones en esos cumpleaños en esas caminatas en esos sábados que usted sale a correr con Carolina que también compartía con él ahí va a estar presente no van a volver a ver quizás su cuerpo pero su espíritu su amor esas vivencias que le contaba queden ustedes seguir ese legado seguir contando esos chistes decía que tiene una personalidad completamente diferente a la suya opte un poquito por la personalidad de su padre para que también lo conserve vivo en su espíritu y en sus momentos lo escuchamos hace un par de días que le preguntaba a don Eduardo que cambiaría que usted dijo de que iba a seguir con ese temple es momento de no llorar Pablo es momento de reírle a la vida porque Dios no lo va a dejar solo a ninguno de sus miembros de su familia hoy don Pablo emprendió este viaje sabemos que ya está sonriendo como siempre lo hacía todos los días en su hogar así es de que en nombre de la gerencia de Hable como habla a toda la familia Matamoros Castillo y a todos sus amigos les decimos que no es tan solo incluso don Pablo es parte de nuestra familia porque yo le decía ayer a mi esposa por lo menos dos días de la semana don Pablo esperaba a su hijo cuando terminaba los noticieros y siempre lo esperaba y ahí lo mirábamos en la recepción y a veces preguntaban las personas que eran nuevas en el canal ese señor que anda haciendo ahí anda pidiendo ayuda o que no y siempre esperaba Pablo para darle un abrazo para platicar y sabemos que eran momentos bonitos para Pablo cuando siempre lo esperaba ahí cada noche y siempre lo va a seguir haciendo Pablo su padre desde el paraíso lo seguirá viendo así es de que a nombre repito de Hable como habla todos nuestros compañeros que sabemos que están viéndonos en estos momentos les están escuchando le mandan a toda la familia sus muestras de pesar pero más que todo decirles que estamos con ustedes en estos momentos difíciles y que Dios es la quien da el bálsamo para cualquier situación que estemos pasando para muchos se convierte este en un momento triste yo digo de que así como se celebra la llegada de un niño en un hogar también debemos de celebrar el momento cuando una persona parte porque significa que cumplió el proceso de vida y una de las metas y los propósitos por el cual Dios nos presta un cuerpo para trazar nuestro camino en este recorrer a nombre de HCH pues les damos estas palabras y les decimos de que no están solos y seguimos unidos también como familia con ustedes vaya también las muestras de pesar nuestro primo Carlitos Maldonado también dará unas palabras buenos días para Pablo su familia sus esposas sus hijos para los hermanos para la esposa de Don Pablo Doña Teresa este realmente no debería ser un momento triste debería ser un momento alegre para todos los que creemos en el Señor pues dice la palabra que el vivir es morir y el morir es vivir y nos sentimos tristes porque no vamos a ver a Don Pablo ya probablemente en físico pero todos lo vamos a tener en nuestro corazón principalmente ustedes que son su familia sus hijos su esposa tenemos una esperanza que es la que nos mantiene a los cristianos y es que nos vamos a reencontrar en el último día y vamos a ver la felicidad que Don Pablo va a tener ese día de volvernos a ver a ustedes que son su familia y a todos pues yo en nombre de toda la familia Maldonado quiero decirles que estamos con ustedes que sentimos su dolor sentimos su pena muy de cerca pues Pablo que es ha sido parte de la familia Maldonado hace muchos muchos años ya que también lo consideramos parte de la familia Maldonado pues decirles que estamos aquí y que es un momento también para sentarse uno que queda aquí en esta tierra de que hace uno en esta vida y que es lo que uno quiere al final de esta vida porque no solamente es el trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche que te hace feliz ni el tener un montón de cosas cuando uno se va no se lleva absolutamente nada lo que le quieren poner lo que deciden despacharlo o vestirlo pero todo lo demás aquí se queda es también aprender que llegará ese momento para todos un día y que en ese momento debemos estar preparados con una habitación grande y bien equipada allá arriba en el cielo y que eso debemos de trabajarlo todos los días todos los días que está bien trabajar en la tierra por las cosas materiales pero que debemos de preocuparnos más por las cosas espirituales y por ganar nuestra habitación allá en la presencia del Señor de parte de toda nuestra familia de Eduardo de Julio de la mía nuestras esposas nuestros hijos pues nuestro más sentido pésame y acompañándolos y saber que este caminar es para todos mañana podemos estar en otro lugar despidiendo a otra persona que también conocemos lo importante es que nosotros sepamos que como decía el sacerdote que me gustó mucho lo que dijo hay un abismo entre la vida y la muerte y en ese abismo es un abismo de pura misericordia de Dios para cada uno de nosotros buenos días gracias don Carlos aprovechar Pablo Gerardo en nombre de todos los empleados de HCH que no han podido estar esta mañana aquí pero su espíritu está aquí el de ellos unirnos a las muestras de solidaridad para usted para su mamá en esta irreparable pérdida pero bien lo decía Alex hoy vamos a celebrar y vamos a recordar la vida de don Pablo y así lo vamos a recordar todos sepa que hay una familia que está allá atrás las pantallas también que ha expresado todo su cariño por usted por Carolina por toda su familia por sus hijos por los nietos de don Pablo y bueno aquí estamos acompañándoles y lo vamos a acompañar siempre es un momento duro pero aquí vamos a estar la familia HCH esta familia que está con usted la que ha estado con usted siempre aquí le vamos a acompañar sus compañeros amigos hijos que usted tiene en la empresa camarógrafos empleados que están en la empresa Ángel David que se vino desde Santa Bárbara mucho personal que nos está viendo en este momento le envía muchos saludos a ustedes en este momento duro de parte de Ariela mi esposa por supuesto ha estado de cerca con ustedes también y sabe lo duro que es este momento de perder un padre y aquí estamos con ustedes sepan que toda la familia hable como habla toda esta familia que está aquí estamos con ustedes Pablo, Carolina con su mamá con sus hermanos con sus hijos y bueno a don Pablo Gerardo Matamoros allá en el cielo lo vamos a recordar siempre Pablo yo me nace yo quiero mucho a Pablo porque convivimos hace mucho tiempo en HCH yo tengo unas palabras Pablo porque escuchando la historia de su señor padre un hombre jovial un hombre alegre un hombre de chistes un hombre que amaba la vida que corría las maratones yo estoy desde la una de la mañana aquí en su velatorio y he escuchado solo cosas bonitas de su señor padre yo quiero hoy decir me nace en el corazón Dios me ha puesto estas palabras en mi mente en mi corazón que lo de su señor padre lo de su señor padre no fue no fue un suicidio él tuvo un accidente con una mala manipulación de un arma porque eso lo siento y se lo digo yo siento que él conociendo la historia de su señor padre alegre jovial que corría que amaba la vida no tenía no tenía ningún motivo por el cual irse de esta manera de este mundo yo pienso y lo siento en mi corazón y por eso vengo a decirle esto Pablo que lo de su señor padre es un accidente por una mala manipulación de un arma de fuego a veces yo he tenido armas de fuego las he desechado porque no las ocupo a veces uno se pone a jugar con un arma de fuego así a darle así y muchas personas se han matado así muchas personas se les dispara el arma porque es un revólver entiendo entonces eso yo lo veo como un accidente Pablo y esto me nace del corazón y por eso se lo vengo a decir a usted y a toda la familia Dios les bendiga Dios les ama muy bien vamos a darle paso Pablo Gerardo alguien más de la familia en este momento compañeros en estudio oyentes y televidentes a nivel nacional damos paso al espacio de noticias porque llega un momento bastante privado íntimo de la familia y damos paso a las informaciones por supuesto y tendremos más detalles en breve ahora mismo inician las noticias a través de HCH Meridiano y arrancamos las informaciones este día de la familia de la familia Gracias por ver el video. 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 Gracias.